En el viaje hemos aprendido que lo que puede parecer negativo acaba siendo muchas veces positivo. Y si no, que le pregunten a Luis de Radio Mojarra, que después de que lo deportaran de Estados Unidos, volvió para México y acabó siendo una persona súper querida, un personaje de éxito aquí en México. Y también conocemos a Isabel, que pasó toda su infancia en una caravana y ahora sigue viviendo en una furgoneta. O a Carolina, que montó un lugar para curar a los niños con los caballos. O Zoe, que nos dejó este chiquitín un mensaje bien curioso pegado en la furgoneta. Así que aunque estemos parados en Oaxaca, en esta ciudad no hay tiempo para aburrirse.